hola amigos de testrateg como están como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características relacionadas al recién lanzado xiaomi mi 9 un gama alta que me sorprendió bastante ya que una vez salió al mercado se colocó entre las tres mejores cámaras que tenemos actualmente en smartphones así que vamos a comenzar para conocerlo bueno gente vamos a comenzar por el tema del diseño y como pueden ver este xiaomi mi 9 cuenta con un diseño bastante minimalista en esta ocasión encontramos materiales de construcción como por ejemplo cristal tanto en la parte frontal como en la parte trasera y también encontramos bordes de aluminio algo que me gustó mucho son los colores que trae este dispositivo ya que se ven realmente espectaculares en cuanto a su parte tercera podemos encontrar una protección gorila glass número 5 y ya en cuanto el tema de la pantalla podemos encontrar una protección en gorila glass número 6 entrando un poco en el tema de la pantalla encontramos tecnología super amoled y el tamaño de esta es de 6,39 pulgadas con una resolución de 1080 x 2280 píxeles y también en su parte superior podemos encontrar el notch tipo gota en cuanto a las características internas de este teléfono podemos encontrar un snapdragon 855 de 7 nanómetros que es lo último que tenemos hasta ahora en cuanto a chips y sí que este es bastante potente ya que es el que incluye el samsung galaxy s10 s10 plus y s10e también encontramos una cpu octa core y una gpu adreno 640 en cuanto al tema del almacenamiento encontramos versiones de 64 gigabytes y acompañados de 6 gigabytes de memoria ram y otra versión de 128 y 8 gigabytes de memoria ram en cuanto al tema de el sistema operativo si aún no se quedó atrás ya que encontramos android 9 pai bajo la capa de personalización miui 10 y entrando en el tema de la cámara en esta ocasión encontramos un sensor principal de 48 megapíxeles otro de 16 megapíxeles que tiene la función de ultra wide que abarca una gran parte del escenario que estemos capturando y ya por último encontramos un sensor de 12 megapíxeles que tiene la función de telefoto y cabe resaltar también que este teléfono cuenta con dual led y también funciones hdr bueno gente en cuanto a las características extras de este xiaomi mi 9 podemos encontrar el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla una batería de 3300 miliamperios que no me convenció tanto me hubiese gustado que incluyan 4000 miliamperios y también podemos encontrar carga rápida en este teléfono y es de 27 watts y si todo eso no te convence también podemos encontrar carga inalámbrica rápida de 20 watts lo cual realmente sí que es sorprendente y también no se me puede olvidar resaltar que este teléfono cuenta con puerto usb tipo c bueno gente ya para ir finalizando con este vídeo vamos a hablar sobre el precio de este dispositivo y como siempre si aún me incluye precios súper económicos en teléfonos con muy buenas características y en esta ocasión no es la excepción ya que encontramos un precio para este xiaomi mi 9 de 500 dólares como base realmente sí que es un precio bastante económico así que me gustaría ver tus opiniones aquí debajo en los comentarios sobre las características de este dispositivo y bueno esto ha sido todo por esta entrega recuerda tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y como siempre me gustaría que comentarás aquí debajo que puedas tú sobre este dispositivo así que hasta la próxima entrega de te secate